Es una realidad que por supuesto muy pocos escapan y es parte de la moción presentada por los senadores Alejandro Guillier y José Osandón, denominada la ley del jarro de agua, que busca bajar el consumo de las bebidas azucaradas y de pasada comenzar a dejar la sal. Este es un proyecto muy simple, solamente introduce dentro de todas las disposiciones legales ya existentes una pequeña modificación en un artículo que dice que todo local que expende comida va a tener que, restaurantes me refiero, va a tener que tener un jarrito de agua sobre la mesa. Si la gente quiere, se lo toma, si no, no, no es una obligación, pero sí es la obligación tener el jarrón de agua. La ley de jarro de agua ya comienza a generar las primeras reacciones entre los locatarios de algunos restaurantes, como este ubicado en calle Sucre frente al Teatro Municipal, en pleno centro de Antofagasta, donde advierten que si bien es una buena idea, las pérdidas serían considerables. De estar de acuerdo sí podría ser, por tema de salud me parecería buenísimo, pero en cuestión de economía no, porque pues mucha gente va a dejar de consumir la bebida o el jugo que viene a consumir a diario. Claro, bajarían los costos, igual bajaría el costo a diario que la gente viene a buscar su bebida o su vaso de jugo para almorzar. Yo creo que sí, pues más saludable. Yo no tomo bebida, yo no tomo bebida. Está muy bien eso, sí, saludable. Y si te ponen una jarra de agua, de preferencia que sea de la buena agua, sería genial, genial. Es la ley del jarro de agua que a pesar de ser una moción que busca generar nuevos comportamientos en torno al consumo de bebidas azucaradas, en la práctica se verá sus reales efectos, porque al final son las personas quienes decidirán si se beben un frío y delicioso vaso de agua puro y cristalino, o de frentón se toma esa bebida helada igualmente refrescante, pero con esa cantidad de azúcar que sin dudas algunos y algunas quieren evitar.